hola hola cómo está cómo te va maría los ángeles me imagino que asustadísima mira ahora encerrada en casa qué querés que pedía hoy dije no salgo para afuera qué bárbaro no podés contar qué te pasó cómo fue que ocurrieron las cosas mira yo llegué a casa este bajo del vehículo y antes de entrar en casa me agarra el brazo derecho de el hombre este me encañona con un arma yo vi la silueta de un arma en las costillas derechas sí y bueno me dijo este no hables más del frente amplio yo soy de la lista 1786 y esto te pasa por asociarte con manuda y plomo me dijo sí que hiciste la segunda al parlamento de de pablo perna claro claro por pablo no pero y lo conoces al hombre y lo conozco es un vecino del barrio este no te puedo decir el nombre por un tema de que están lo están indagando para que le encuentran sobre todo el arma porque si la persona está tan mal la idea es que no esté armado porque hoy soy yo mañana puede ser otra persona no una persona peligrosa con con este un un perfil evidentemente psiquiátrico una persona mal está mal no puede andar por la clase armado amenazando políticamente a la gente este que yo ni siquiera le he hecho la culpa a la lista que me mencionó porque el hombre identifica una lista como que lo hubieran mandado amenazar ni en realidad yo creo que es hasta algo personal contra el mismo pablo perna y contra mí yo creo que es una cosa personal y no no quiero no quiero perjudicar una lista que por ahí no tiene nada que ver y no lo han mandado me entendí una cosa se ve que es un es como un fanático viste hicieron la denuncia no es la denuncia policial ya lo tomó fiscalía hicimos una denuncia ampliada en fiscalía incluso porque saltaron saltaron antecedentes del mismo señor incluso el mismo señor había ido también con con armas de fuego a un programa radial amenazar a a periodistas que estaban hablando este hablando de política programas políticos también lo habían 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 este estaban hablando de política y él apareció con armas fuegos en un en un programa radial o sea que tenía también antecedentes la denuncia también está hecha o sea que está el número de denuncia incluido en esta denuncia también o sea que hay elementos y antecedentes de violencia del del mismo señor por lo pronto por lo tanto hay antecedentes suficientes bueno se pidió se pidió allanamiento se pidió este lejanía de mi persona y de la familia de la casa como medida este para sobre todo para protegerme no sólo a mí sino un tema familiar hablando una persona que tengo hijos chicos que uno tiene una familia que uno quiere salir tranquilo llevarlo a la escuela que uno quiere llegar y que no te pase lo mismo en lo particular yo tengo algunas amenazas de muerte en la puerta de casa pero que te dejan cosas nunca me había pasado que te encañonen en la puerta de tu casa bien eso es una cosa primero que no me había pasado segundo que que en el momento este me salió la maría de los ángeles valiente y le dije bueno mira tenés la oportunidad de dispararme ahora porque yo de acá voy derecho a denunciarte bajar yo decirme no te jugaste la vida no me salió la maría de los ángeles de adentro que yo soy entonces este me dijo anda y denunciarme porque yo igual voy a decir que nunca estuve en tu domicilio me dijo este y se dio media vuelta y se fue bien no no hay cámaras de seguridad por ahí no hay fue vinieron la policía investigaron no hay ninguna casa acá es una zona muy tranquila ninguna de las casas que son la mayoría de personas mayores ninguna tiene cámara la mía tampoco este no había testigos era una hora 11 y cuarto de la mañana una hora muy tranquila cerca del mediodía no había ningún testigo entonces claro él mismo dijo va a ser la palabra tuya contra la mía se dio media vuelta y se fue con con él se asustó con el tema que yo le dije que lo iba a denunciar agarré la camioneta y me fui derecho al a mi seccional correspondiente hice la denuncia este y luego fiscalía actuó muy rápidamente hacer una denuncia de muerte y este y me pidieron una denuncia más ampliada requerían más detalles y la verdad que lo que es policía y fiscalía este reaccionaron y funcionaron de una manera excelente excelente maría como reaccionaron tus compañeros de la política pablo y si le hiciste llegar al doctor sanguinete a tabaré viera bueno por ahora este le están avisando a nivel nacional cómo fue la cosa este recién ellos están enterando los primeros que se enteraron fueron a nivel departamental que el primero que vino fue el doctor perma justamente mi compañero de fórmula y él me hizo todo el acompañamiento de fiscalía y se está haciendo cargo justamente del caso porque él es ahogado penalista entonces él está me está haciendo todo el acompañamiento fiscalía acabamos de regresar de hacer toda la denuncia ampliada y la verdad que está muy preocupado porque hoy es maría pero ayer fue este la hija de un candidato del frente amplio que que le hicieron esto le desvalijaron la casa este hace dos meses atrás le balearon la casa a la jefa de de como es del de la cárcel del departamental este que también tiene connotaciones políticas bueno o sea entonces que estamos esperando no esto no no puede pasar estamos esperando desgracias tenemos que movilizamos toda la clase política por eso estoy muy agradecida sobre todo con los líderes políticos de los partidos que nos han llamado para solidarizarse para ponerse a la orden creo que eso es bien importante que más allá de los colores políticos nos han llamado los líderes y referentes de varios partidos para este para solidarizarse y para mí es muy importante eso porque la campaña no es que tenga que ser este limpia como dice la campaña sucia o limpia sino que tiene que ser democrática acá todos competimos y no somos enemigos estamos compitiendo pero no por eso te voy a mandar a alguien este a que te encañone en la puerta de tu casa que el límite estamos llegando esto para mí es muy grave ahora maría tenemos que convenir que la campaña especialmente en salto está siendo muy dura no muy de confrontar y de denuncias de corrupción inclusive a otros dirigentes políticos correcto este está haciendo y ha sido recorrer recordemos cinco años atrás sí sí claro este fue yo estoy segura que cinco años atrás fue más dura que ésta me animo a decirte que cinco años atrás era más dura que ésta y en estos días justo hablábamos con otros dirigentes políticos de que está venía siendo tranquila comparado al anterior este y ahora este tengo que recomponer esas palabras porque evidentemente yo creo que hay un frente amplio desesperado que se ve que cae que cayó que nos va a ganar el gobierno nacional y estamos entrando a ver esa desesperación me parece que esa desesperación se está viendo no y se está viendo de la peor manera y no puede ser porque si esto es una competencia democrática y bueno sabes que a veces se gana y a veces se pierde y a veces es bueno perder para recomponerse y volverse a rearmar y bueno este rearmar filas y volver a a los ideales y a y a recomponer aquella aquellos objetivos que quizás no se cumplieron porque se desarmaron bueno armemos de nuevo este aquellos objetivos y aquellas aquellas ilusiones que vendimos que las vendimos muy mal y que las hicieron mal bueno las cosas por algo se dan entonces la verdad que yo creo que están viendo que no van a volver a ganar el gobierno nacional evidentemente y esto se está viendo en una desesperación que no puede terminar con vida de gente con gente herida porque si no estamos este estamos volviéndonos que una venezuela esto es una locura acá hay cosas que no pueden pasar entonces nosotros lo vemos con una gran gravedad esto porque no importa si fue maría de los ángeles o hacer fue la hija del ex este candidato ramón soto por ejemplo que también le ocurrieron este amenazas este a esto no importa quién es el tema es que están atacando figuras políticas este autoridades políticas este mañana le va a tocar a otro y esto no puede ser jorge esto hay que tener un fair play este de otra manera no hay que manejarse de otra manera porque si no no le estamos haciendo realmente honor a la democracia vamos a jugar de otra manera porque este nuestro país si no se va realmente al tacho vamos a tratar de de que esto bajemos los decibeles bajemos el nivel de violencia y me parece que sólo todos los líderes juntos haciendo un comunicado haciendo una conferencia de prensa todos juntos lo pueden lograr eso aspiro a eso me parece que es lo mejor estamos en una etapa ya terminando 25 días vamos a intentar este lograr otro tipo de cosas porque no no se puede tener a 25 días esté encañonando a dirigentes políticos porque piensan diferente jorge maría dos preguntas que me hacen en acá en la mesa de trabajo de la redacción del semanario el bocón la primera más corta el líder de la agrupación que mencionó la persona con el número de lista te llamó no 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 del frente amplio no ha recibido ningún llamado de la agrupación frente amplio ni de esa agrupación en particular de 1786 ningún llamado de frente amplio todavía ninguno no todos por ahora han sido de partido independiente el partido nacional del partido colorado este lo cual agradezco muchísimo bien y la última a la persona vos dijiste al principio de la nota que era un vecino que vive cerca de tu casa nunca lo habías tratado o habías tenido algún problema personal con él no problemas personales ninguno lo había tratado muchísimo tiempo es más él militó un tiempo hasta en el partido colorado él venía del del ala izquierda se desilusionó con el frente amplio estuvo un tiempo en el partido colorado pero volvió a sus raíces frente amplistas este y hace tiempo largo ya que está militando en el frente amplio en esta lista que él se identificó y tiene toda su casa pintada con identificada con su lista este está militando en el frente amplio como democráticamente lo puede hacer cualquier persona este pero lo conocemos muy bien porque incluso militó un tiempo en el partido colorado sea que lo conocemos muy bien los problemas personales ninguno no no maría muchas gracias por esta entrevista sé que van a ser una conferencia pero nos adelantaste tu testimonio te agradezco mucho estamos a las órdenes y cuídate mucho no gracias por la un abrazo grande